Un hermoso y lindo martes ya, en realidad pues este estudio de Isaías, estos capítulos son tan importantes, hoy vamos a ver nuevamente el capítulo 52 y el capítulo 53, este libro de Isaías nos trae un recordatorio muy lindo pero muy doloroso, que a veces uno se pone a pensar, todo esto pasó este hijo de Dios, todo esto sufrió por uno que realmente ni merece la misericordia de Dios y que hoy pues a través de las luchas estamos aprendiendo, estamos viviendo, estamos entendiendo que hay mucho que tenemos que dejar para alcanzar la promesa dada por el Señor y hoy pues como dice el título, ¿Quién ha creído? ¿Quién en realidad cree estas verdades de la palabra de Dios? Para compartir con ustedes hoy este día, nuevamente el pastor Irán está aquí conmigo, pastor. Dios le bendiga pastor, gracias por seguir aquí con la invitación y con el privilegio de que juntos podamos analizar y llevar hasta las personas que nos están viendo en sus hogares o donde quiera que nos ven este mensaje de verdad y de vida eterna. Estamos muy contentos de poder estar aquí, los invitamos a que puedan buscar alguna dirección si están aquí en el sur de California para que se puedan reunir, gracias a Dios las iglesias ya se están reabriendo de una manera oficial y pues queremos alabar a Dios por eso, así es que la misión continúa, así es que mientras aún haya lucha y esfuerzo, nosotros tenemos que estar ahí para ser fieles siervos de Dios y pues más ahora que justamente está el respaldo de todos los hermanos que nos apoyaron y sobre todo de nuestro Dios que justamente como usted dice, Él nos dio el mensaje de que Él va delante de nosotros como un gigante poderoso. Amén. Bien, pues como siempre pastor, vamos a ir entonces a la oración y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos guíe en este estudio quien ha creído. Oremos. Señor bendito, una vez más en esta hora pedimos Padre de tu espíritu, ayúdanos Padre para comprender a esta pregunta, ¿quién ha creído? Oh Padre, hoy las luchas humanas son fuertes, decíamos Señor, con todo corazón, que nuestros seres queridos, que nuestros familiares que son muy cercanos a nuestra vida puedan comprender lo que hemos entendido. Pero oh Padre, que a través de la historia de tu palabra y de la realidad en la cual ellos puedan creer, que un día Señor puedan aceptar ese lindo sacrificio que se hizo. Lindo en la manera de que Señor pues fue para redención de la humanidad. Sufriente Padre porque en realidad que necesidad Padre tenía tu hijo de venir a sufrir por la humanidad pecadora, desobediente, terca puedo decir y que Señor muchas veces no se quiere estar contigo, sino a través de lo que el mundo ofrece. Te ruego Padre que te quedes con nosotros, pero que tu espíritu Padre esté en cada corazón que a través de estas cámaras están escuchando o nos están viendo. Ruego tu bendición y te lo pido en el precioso y bendito nombre de tu Cristo Jesús. Amén. 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 Bien pastor, pues abra la página. Claro. Me gustaría iniciar con algo rápido, solo dos puntos para no abarcar tanto, tanto tiempo. Como vemos en pantalla, tenemos la parte, es un complemento de lo que se vio ayer, pero viene a ser también la introducción a esta parte que justamente nos marca el proceso de cómo Jesús justamente pasó de la exaltación a volverse un siervo. Vimos en el primer día en Filipenses 2 que nos dice justamente que él se despojó de su naturaleza de ser humano, de Dios para volverse ser humano. Y justamente nos dice aquí el proceso que hubo en Isaías 52.13. No es necesario que los que los vayamos poniendo en pantalla, simplemente yo les voy a ir dando lectura aquí para ir completando estos versículos. Dice Isaías 52.13. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y será exaltado y será muy enaltecido. Justamente como nos marca ahí el diagrama, el siervo es exaltado. Pero después es anunciada su humillación. En el versículo 52.14 justamente nos dice, como se asombraron de ti muchos de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. O sea, que cambió la forma en la que lo veían. Y después ahora justamente viene la pregunta, ¿quién lo creerá? Dice el versículo 1 del capítulo 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces justamente ahora viene esa parte de que el siervo, nuestro Señor Jesucristo, era exaltado cuando era seguido por las multitudes. Después, pues eso fue echado abajo por el enemigo y por la gente que lo rodeaba, que quería volverlo un rey. Y ahora es justamente puesto en duda que dice, ¿quién ha creído realmente a lo que traía este hombre? Después de ver cómo cayó. Y ahora no solo es eso, sino que lo ven muriendo en la manera en que morían los criminales de esa época. Esa muerte en la que nuestro Señor Jesucristo murió era solamente reservada para los traidores, para aquellos que eran criminales muy perseguidos por Roma y que pues era literalmente para dar ejemplo. Porque nadie que se atreviera a levantarse contra Roma, pues al ver a un hombre crucificado. Y ahora pues vemos, por ejemplo, esa imagen ahí. Vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también la otra mitad la vemos ya siendo glorificado en el cielo porque pasó de la cruz justamente a esa parte. Pero estas imágenes no son nada en comparación con lo que nuestro Señor Jesucristo realmente vivió y cómo era horrenda esta muerte. Pero ahora, después que viene la pregunta de quién ha creído a nuestro anuncio, también ahora viene esta exaltación. Porque así desde el punto más bajo, si podemos ver un momento en pantalla completa para que veamos justamente hasta abajo que él dice que el siervo es despreciado, pero a partir de ese momento empieza a ser enaltecido. Porque ahora, justamente como dicen los versículos 4 al 6, dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones y molido por nuestros pecados. Por eso es que empieza ahora a ser nuevamente enaltecido. Y ahora pasa a pasar de su inocencia. A pesar de su inocencia, es condenado y muere, como dice en los versículos 7 y 9, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Justamente por esta razón, ahora ya lo vemos nuevamente siendo enaltecido. Y hasta que llega a los versículos 10 y 13, que nos dice, dice, con esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje y prolongará sus días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y no porque, bueno, nuestro Señor Jesucristo ahora engendró a través de su sacrificio hijos en toda la tierra, pastor. Y eso se refiere con que su linaje iba a ser extendido, porque a partir de ese momento nos hizo ahora hijos e hijas de Dios. Y pasó justamente, es el proceso del que nos decía del poema del siervo sufriente. Cómo pasó del cielo hasta lo más bajo que pudo haber caído en la tierra, pero a través de ese sacrificio de morir por nosotros, ahora llegar hasta ser enaltecido nuevamente y glorificado cuando ascendió al cielo nuevamente con su Padre y ahora que está intercediendo por nosotros. Gracias, pastor. Y es importante, ¿no? La proyección que está puesta, porque vemos todo un, ahora sí, un medio eje del reloj, ¿no? De cómo vino este siervo y en su momento, como dice el primer paso, es exaltado, es puesto en alto, es enseñar al pueblo quién iba a ser su Redentón o quién era su Redentor. Pero, pues, como viene el segundo, ¿no? Viene ahora la humillación. Y a través de esto es que nosotros también en nuestra vida podemos aprender. Hay momentos que cuando iniciamos, empezamos, y yo lo he visto, en predicadores que llegan, sus buenas predicaciones, avientan las primeras y todos lo traemos aquí en alto, ¿no? No, este sí, este sí tiene batería, ¿no? Pero empieza a descender, empieza a bajar y ahora, pues, empieza a ver la realidad de la vida, la realidad que, la cual él predica, pero que muchas veces no se vive. Y ahora viene la pregunta, ¿quién va a creer que todo lo que dijo en realidad era palabra de Dios? Pero, hermanos, una verdad que debemos entender, que la palabra de Dios, cuando es hablada y es leída, es palabra de Dios. Sea la persona como sea, viva como viva, pero si leyó la palabra de Dios, es palabra de Dios. La palabra la vamos a creer y lo que va a dar el fundamento de esa palabra va a ser el acto de la persona quien la predica, su vida diaria, su manera de comportarse, de hablar. Eso es lo que da fundamento, lo que da vigor y eso pasaba con Cristo. Eso era realmente lo que molestaba a los sacerdotes de ese tiempo, porque Cristo no era un predicador o un profeta cualquiera, como ellos decían. La realidad es que Cristo tanto hablaba el mensaje que traía, como también actuaba, ayudaba, daba, cubría necesidades de mucha gente que en ese tiempo lo buscaba. Y que se podía ver que, como decir, verdad, que a un día sábado, que para ellos era quebrantar la ley de Dios, pues Cristo les vino a mostrar cómo guardar el sábado. Y hoy, todavía, en estos tiempos, sabemos muchos que somos celosos de que si vemos ya hacer algo a alguien que sabe el sábado, le caemos con el bad en la cabeza. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que buscar en realidad la sabiduría y el conocimiento de Dios para poder buscar la manera también de corregir a otros y de instruir a los demás en la verdad presente. Por eso, también, la sierva del Señor, allí en el libro de los mensajes selectos, tomó una página 173, 37, perdón, dice, Mediante, mediante el sufrimiento, nuestras virtudes y nuestra fe son probadas. ¿Mediante qué? Mediante el sufrimiento. ¡Wow! En el día de la dificultad es cuando comprendemos cuán precioso es Jesús. Se le dará a usted oportunidad de decir, aunque él me matare, en él esperaré. Oh, es muy precioso pensar que se nos dan las oportunidades para confesar nuestra fe ante el peligro y el medio del pesar, la enfermedad, el dolor y la muerte. Sí, hermanos. O sea, que mediante el sufrimiento, mediante la angustia, mediante la desesperación, quizás ya nos dijeron, bueno, no hay esperanza. En realidad, ya no hay otro medio médico que podamos hacer. Hasta aquí es todo. Pues ahí es donde acrecenta la fe, la confianza en Dios de decir, Señor, yo sé que si muero, un día tú me vas a levantar. Un día podré ver tu rostro, Padre. Y si es a través de este medio de la muerte, alabado sea tu nombre, porque no permanecerá por siempre mi alma ahí, sino tú me llamarás y me levantarás para seguir viviendo y vivir eternamente. Esos sufrimientos, estas angustias hoy, hermanos, a través de estas pandemias, es así como Dios quiere que nosotros acrecentemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios. No temas, no digas, no puedo, porque en realidad sí se puede, siempre y cuando tengamos la confianza en Cristo Jesús. No digas, no puedo hacer la obra, yo no puedo predicar, porque pues a hoy todo está cerrado, todo no hay lugar donde yo pueda ir, porque está prohibido. Hermanos, la palabra de Dios no se oculta, sino se lleva y se pone en alto para que otros vengan al conocimiento de la verdad. También la sierva del Señor nos dice, ahí en el libro que lleva por título El deseado de todas las gentes, página 6, 14, dice ella, Nuestro Señor dice, recordad que yo morí por vosotros. Cuando seáis oprimidos, perseguidos y afligidos por mi causa y la del Evangelio, recordad, mi amor, el cual fue tan grande que di mi vida por vosotros. Cuando vuestros deberes parezcan áusteros y severos y vuestras cargas demasiado pesadas, recordad que por vuestra causa soporté la cruz, menospreciando la vergüenza cuando vuestro corazón se atemoriza ante la penosa prueba, recordad que vuestro Redentor vive para interceder por nosotros. Oh, mis hermanos, estas palabras del Espíritu de Dios nos dan aliento, nos dan esperanza. En el sufrimiento, cuando estemos sufriendo, cuando estemos angustiados, recordemos cómo sufrió el Señor Jesucristo, recordemos la angustia de Cristo, recordemos ese momento en el cual se le humillaba, se le golpeaba, se le abofeteaba, se le daban de garrotazos en la cabeza, recordemos esos momentos en los cuales él sufrió y hoy por una enfermedad vamos a apostatar de la verdad, hoy por una necesidad cualquiera que sea, vamos a decir a Dios, no, yo mejor sigo mi vida, perderías la vida por desobedecer y poder cumplir con los propósitos en los cuales Dios te ha llamado para hacer esa obra del Señor. Ya vimos, ya vimos y hemos leído en la palabra de Dios como cuando el Señor Jesús murió, aquellos discípulos que lo seguían, aquellos discípulos que decían como Pedro, ¿verdad? no Señor, yo no te dejaré, yo estaré contigo, venga, venga y si algo te quieren hacer, tienen que pasar por mí. Miren lo primero que pasa, Jesús muere y los pescadores, aquellos hombres que acompañaban por tres años a Jesús, regresaron a sus trabajos, fueron de nuevo a la pesca, nuevamente allí estaban, porque habían perdido la esperanza, la confianza en Dios, quizás tú eres uno de los que has sido adventista o fue adventista y en este momento pues prefirió mejor una vida fácil, pero ahora quizás Dios te está tocando, te está viendo en realidad, te está mostrando la realidad de lo que tú sabes del espíritu de profecía y los sucesos que hoy vives y hoy Dios te está llamando, así como a los pescadores, que Jesús después de que murió fue a ver al Padre, regresó y luego volvió a llamar a esos discípulos y como quien dice, ¿verdad? pues oye, yo no los llamé para que tuvieran un tiempo conmigo, no, yo los llamé para que sean pescadores, pero ya no de peces literales, sino de hombres, de mujeres que están en necesidad y que necesitan conocer la verdad, yo no sé tú a dónde te has ido, a dónde te has regresado, quizás sufriste su momento porque alguien te acusó de algo, quizás sufriste porque alguien te hizo mal, un mal gesto, quizás renunciaste a esta fe y a esta confianza de Dios, pero Dios te está buscando, Dios te está llamando, todavía hay tiempo de gracia y hoy toma esa oportunidad para que nuevamente el Señor pueda poner tu nombre en el libro de la vida, no pierdas estas oportunidades y este pequeño tiempo de gracia que hoy tenemos. Termino con esta cita de Elena Jereguay que nos lleva al mismo libro de mensajes selectos, página 138, dice, para nosotros todo depende de cómo aceptemos las estipulaciones del Señor. ¿Cómo es nuestro espíritu? Será el resultado moral sobre nuestra vida futura y carácter. Individualmente, cada alma tiene victorias que ganar, pero debe comprender que no puede tener todo como quiere. Hemos de obedecer cuidadosamente cada lección que Cristo ha dado mediante su vida y enseñanza. Él no destruye, sino que mejora todo lo que toca. Sí, mi querido hermano, mi querida hermana, en realidad para nosotros lo que Cristo es todo y debemos hoy confiar en ese nombre y que la realidad es que Cristo sigue buscándonos. Nosotros no somos los que nos encontramos, sino Cristo es el que nos encuentra a nosotros, porque Él sabe nuestro caminar y Él sabe aún nuestros deseos. Hoy es la oportunidad y este es el momento. Dios quiera, mi querido hermano, que en realidad tomes una decisión este día y que vengas a los pies de Cristo. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.